de la comunidad de Lagunitas Buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Galeana, en la comunidad de Lagunitas, con nuestra gran estrella aquí de la región, Edi Valenzuela. Hola Edi. Hola, ¿cómo estás? Edi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? A ver, platícanos, ¿qué andas haciendo por acá? Pues bien, gracias, aquí andamos dando un concierto, gracias a Dios, nos salió la oportunidad, estoy muy agradecido aquí por la invitación, muchísimas gracias, y pues, muy contento. ¿Estás contento de estar en la comunidad de Lagunitas? Sí, muy, muy contento, pues, sí, es la primera vez que vengo aquí, y digo que está bien, que está padre. Edi, platícanos, ¿qué has hecho ahora estos meses, después de este gran triunfo que tuviste en la Ciudad de México? Pues, he seguido en conciertos, grabando la Hora de los Kids, que por cierto, sale los sábados a las doce, a las doce, o a las once, creo, no, no estoy bien seguro, ¿cuál hora? Aquí, pero pues, ahí síganos, ahí también estamos, dos horas, ahí por si lo quieren ver. ¿Qué proyectos tienes ahí? Pues, estamos viendo ya por lo del disco, ojalá y se pueda hacer nuestro disco, y pues, estamos muy contentos y muy agradecidos con Azteca, porque pues, nos ha dado muchas oportunidades, acabo de venir de Nueva York, este, estoy muy contento, porque también, pues, es otra oportunidad que se nos abre, y todo eso, pues, estoy muy contento. Eddie, ¿tienes proyectos de televisión? Pues, de hecho, estamos grabando un programa de televisión, como la Hora de los Kids, los sábados, pues, ahí por si lo quieren ver, lo siguiente. ¿Alguna novela, alguna película que te hayan propuesto por ahí? Pues, la verdad, hasta ahorita no me han propuesto nada de eso, pero pues, ojalá y en un tiempo a futuro, este... Ah, sí, perdón, este, no es nada de televisión, ni nada, pero es una obra de teatro, que se llama Main, se va a organizar en el teatro Telmex, y pues, ahí va a estar, ahí vamos a estar de viernes, sábado y domingo, y pues, si quieren. Eddie, ¿qué respuesta has tenido de tu público por acá, en esta región del estado de Chihuahua, en tu municipio, en Ignacio Zaragoza, ahora que andas por acá, platícanos? Pues, gracias a Dios, he tenido mucho público, muchísimas gracias para todos los que me apoyan, muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo a todas las fans, y a todos los fans, muchísimas gracias por apoyarme, y muchísimas gracias, estoy muy contento. Eddie, ¿tu mensaje para la gente de aquí, del estado de Chihuahua? Bueno, pues, yo les digo que muchísimas gracias por apoyarme, mando un beso y un abrazo, y espero y me sigan apoyando, porque su apoyo es muy incondicional para mí, este... Bueno, y también les quiero decir que si tienen algún talento, no sé, cantan, cantan, bailan, juegan deportes, lo que sea, síganlo, y por favor, sus papás, apoyennos para que sigan su talento y todo, pues, para que sean grandes en algún momento. Eddie, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. 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 Gracias.